Bueno, ahí tocó la limpieza de estas pequeñas ratas. Aquí podemos ver cómo se rellena de viruta de madera. Está un poco fina, pero no les hace mal. Es que no encontramos la otra viruta más gruesa. No es tan saludable. Aquí hay unos pinkies bien chidos. ¿Cómo qué tiempo tienen esos pinkies? ¿Estos? ¿Sí? ¿Como a 10 días? Esta pinkie de una semana a 10 días. ¿Cómo se ven? Sabrosos. Dijera a los chinos. Aquí está el pequeño rack. Sí. ¿Qué onda? Hay pura hembra. Ya no hay machos. Como pueden ver, este rack es de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nueve toppers. ¿Cómo se llaman esos toppers? En Home Depot los encuentran como charolas para mezclar. Ah, charolas. Por si quieren armar un rack de esto, pues sí se gasta. ¿En este grande cuánto gastaste? Como... Tres mil baros. Tres mil pesos para hacer un rack para ratas. Con su malla. Aquí lleva su alimento. Aquí están los bebederos de chupón. Para que les tomen agüita las ratas. Estas son unas crías de ratas que ya crecieron. Y la cubeta también que es para... La cubeta no la vayan a comprar ahí. No sean presumidos porque... Vale doscientos toda la cubeta. Sí, güey. Este cuate como tiene paga, pues... Se compró una. La verdad es que como ya le quería armar y a mí no quisiera duplicar, pues... Cualquier cubeta funciona. Y en este rack, ¿cuánto gastaste? Este rack es más chiquito. Este es de uno, dos, tres, cuatro, cinco. De siete toppers. Ganché como dos mil quinientos. Pues es que realmente lo más caro es la malla. Y los toppers. ¿Cuánto vale cada topper? ¿Ciento cincuenta? Ciento cincuenta pesos. Ciento cincuenta pesos. Es el chico porque hay uno grande. Y aparte en ratas que se invirtió también. Él mandó a pedir como cien ratas. Con mi camarada. ¿Con tu camarada? Pueblo de ratas a la orden, amigos. Pinquis, pinquis, pinquis. Ahí se tiene más pinquis, ¿verdad? Tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!